Se había hecho una deuda importante con el señor y tratamos de ponerle un freno para que no siga creciendo la cosa, para poner un poquito un tope. ¿Cuánto pagan cada institución para la participación del señor? Pagan 200 pesos mensuales como cuota a la liga para gasto administrativo y después pagan el seguro que le corresponda a cada institución. Si pertenece a nuestra liga pagan muerte súbita solamente y si vienen invitados de otras ligas pagan un seguro que se contrata en una compañía privada. ¿Y cuántas instituciones estaban atrasadas? Había 14, se me ha pasado 15, sí, sí. Había 3 o 4, bien, después el resto estaban complicados. La liga no tiene mucho superávit, la liga no es un ente de recaudación, o sea, nosotros le solicitamos a los clubes y a los clubes del señor el dinero que más o menos necesitamos para que la liga funcione, un poco más siempre por algún imprevisto. Pero en realidad la liga no tiene superávit como para aguantar financieramente atrasos. O sea, la cosa funciona si todos van cumpliendo, si no la cosa se hace difícil. Y después a partir de la próxima fecha ya la postura de la liga seguramente será otra, mucho menos flexible de lo que venía siendo, porque evidentemente no se puede manejar así. ¿Más estrictos? Pues claro, más estrictos, sí, seguramente más estrictos. Nosotros hacemos una administración muy austera, pero todo tiene un punto final donde hay que cortar. Teniendo en cuenta que comienza el octogonal final, ¿cómo están las instituciones? Están bien, algunos están con alguna intención de hacer algún pase, pero concreto nada todavía, vamos a ver hoy que es casi que el último día se han pedido algunos pases, así, pero no hay una gran movida de pases, yo creo que va a haber un poquito más. ¿Tienen que estar al día precisamente para efectuar los pases? Sí, eso se arregló a principios de año, que cada vez que se abrió el libro de pases las instituciones para poder fichar jugadores tenían que estar con la cuenta al día. ¿Hay algún partido adelantado? No, no hay, este fin de semana no hay. ¿No hay todos el día domingo? Lo que es cuarto de final, sí, va todo domingo. Si semifinal y final, también va todo domingo. Por ahora, porque ya como son menos partidos, la policía alcanza a curirlos todos. Entonces son todos domingos.